Muy buenas tardes, estamos desde la parroquia Tres Reyes de Carallao, estamos con el señor Hugo Cáceres, un historiador que estamos acompañando hoy, debido a que es una fecha muy importante y quiero que nos dé, o sea, muy buenas tardes don Hugo, es un poco emocionante para mí saber este detalle tan importante que se conmemora nuestra querida ciudad, don Hugo. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás mi querido Edilson? Buenas tardes para vos, buenas tardes para los que están viendo Carallao Live en estos momentos y también a mí me emociona mucho, primero por el título de historiador, yo creo que me quedo con el rol de comunicador social, porque es lo que toda mi vida hice, toda la vida estoy haciendo, gracias a Dios, todavía con lo que podemos aportar, con lo que podemos hacer, de llegar a la gente con esta anécdota, con este hecho que hoy nada más y nada menos, el lugar donde nos sentamos, el lugar que la gente puede apreciar a través de Carallao Live, cumple 204 años de reconstrucción, 204 años de presencia en este lugar y 204 años, Edilson, que habla de los momentos más felices, de los momentos vividos, más emocionantes para la vida del carallaoense. Me refiero a nuestra hermosa parroquia, los tres reyes magos, Edilson. Sí, poca gente sabe que nuestra parroquia se ha reconstruido y queremos saber un poquito de detalles respecto a lo que usted ha averiguado y lo que tiene, los datos precisos, los cuales ha venido recolectando en el transcurso de estos tiempos, don Hugo. Sí, señor, con mucho gusto. Vamos a hacer la narrativa respecto a todo esto. 1770, Carallao es fundada por Carlos Morfi, gobernador cuando es sobre la provincia del Paraguay. En el año 1819, un día como hoy, pero hace 204 años, Marcos o Manuel Antonio Frutos reúne, y seguramente en horas de la tarde, dice la historia, a los pobladores de Carallao, 49 años después de su fundación, para entregarle el terreno donde tendría que ser reconstruida. Y dice Edilson, reconstruida, y esto comparto con la gente. Carallao se funda bajo la advocación de la Virgen de los Dolores. Sí, señor, la Virgen de los Dolores, en 1770, es la patrona, bajo cuyo amparo y protección se funda nuestra ciudad de Carallao. 49 años después, se crea y surge la idea de este poblador en el lugar denominado Pasaje Tatané, para darle a la población un lugar adecuado para el culto a la Virgen de los Dolores y a San Gaspar. San Gaspar, originalmente es la parroquia erigida a su nombre, que es la que se reconstruye en este mismo lugar en el año 1819, un 8 de febrero. Hasta 1825, siguen también tanto las fiestas, las recordaciones a la Virgen de los Dolores y a San Gaspar, que ya tienen seis años cumplidos en esta parroquia reconstruida, que tenía sus tres metros de frente, seis metros de largo. Las descripciones que hace Ramón Gutiérrez, un arquitecto que se dedica a recopilar datos históricos de las iglesias y de las construcciones antiguas en el Paraguay, desde 1537 hasta 1910. Por eso, el 8 de febrero, que muy poca gente lo conoce y magnifica la oportunidad para extender y compartir este día con la teleaudiencia de Carayao Lai, pueden recordar como una fecha muy importante para nosotros los carayaoenses. En este lugar, que tuvo también varios retoques, varias reconstrucciones, el hermoso edificio del Templo de los Tres Reñezmados actuales, fue construido desde el año 1961 y culminado en el año 1964 ya por el padre Avalberto Wolski. La torre, que tenemos también al lado del templo, es una reconstrucción ya de albañiles carayaoenses, que comienza su construcción en el año 1972. Así es que son retoques a lo largo de la historia del cual hablamos y del cual podemos mostrar a la teleaudiencia de cómo ha progresado aquella parroquia construida hace 204 años y que alberga desde nuestro bautismo, desde nuestra primera comunión, desde nuestra renovación, nuestra confirmación, nuestro casamiento en un momento determinado, el bautismo de nuestros hijos y probablemente también, así como siempre solemos hablar de momentos felices, tenemos que recordar un momento también, los momentos de complejidad y de alta complejidad que vivimos en esta iglesia, despidiéndole a nuestros seres queridos. Así es que un sinnúmero de emociones es la que compartimos esta tarde del 8 de febrero del año 2023 recordando los 204 años de reconstrucción de nuestra querida parroquia, actualmente los tres Reyes Magos. La parroquia tiene en su frente, en su costado, en ambos costados tiene una calle dedicada, eso queremos un poco tener ese detalle en medio de ese parte. Totalmente, porque acá Edilson, en este lugar donde estamos, es un lugar de muchas anécdotas, de muchos testimonios, de muchos recuerdos, de muchas organizaciones. Acá, describiendo y respondiendo a tu pregunta, tenemos el homenaje a los santos patronos de la ciudad de Carayao. Está la calle llamada San Gaspar, San Melchor y San Baltasar. Y como que también nosotros, nuestra diócesis, le corresponde a la congregación franciscana, la calle que falta detrás y en un momento determinado para formar prácticamente y literalmente una cruz, le corresponde al nombre de San Francisco de Asís. Carayao, históricamente, es administrada por sacerdotes de la tercera orden regular, también de los sacerdotes dedicados a la vida franciscana. Entonces, pensando en ellos, y desde que nosotros tenemos uso de razón, los comentarios de nuestros padres, las historias que nos comentan, la mayoría, por no decirte y con absoluta seguridad, la mayoría de los sacerdotes que actuaron como administradores de la parroquia, Los Tres Reyes Magos de Carayao, eran de la congregación franciscana. Por supuesto, que en homenaje a esto, y respondiendo a tu pregunta, las cuatro calles que le rodean a nuestra querida parroquia, Los Tres Reyes Magos, tienen, reitero, el nombre de Los Tres Reyes y el nombre de San Francisco de Asís. Edilson. Si todo el mundo quería saber por qué tenemos las calles partidas, y mucha gente vino y preguntó como que no sabía que yo iba a responderle. Claro, y es momento oportuno también para que esto se vuelva bello, se vuelva hermoso. Carayao, su orgullo principalmente radica en la parroquia de Los Tres Reyes Magos. La visita que hacen los que vienen de visita a nuestra ciudad de Carayao, los que vienen de paseo a nuestra querida ciudad de Carayao, lo primero que nosotros le mostramos a los visitantes en nuestra parroquia. ¿Cuál es la característica principal que en muchas parroquias del Paraguay no se ven? nuestros santos representativas y en justamente imágenes y en estatura real es la que tenemos en la parroquia de Carayao. Esos santos que representan la crucifixión de Jesucristo, los santos que están en el altar mayor de nuestra parroquia, son santos con estaturas reales, son santos que fueron construidas por personas que sabían efectivamente de cómo hacer una imagen representativa viva. Por supuesto que tenemos también cuadros alegóricos a las pasiones de Jesucristo, nuestros santos patronos, los tres reyes magos, uno de los santos patronos que San Gaspar se dice que originalmente esta imagen se trajo de Francia y hay una historia que también cuentan los conocedores de este hecho de que José Gaspar Rodríguez de Francia cuando se realiza y se produce la dictadura temporal y luego la perpetua, él empieza desde 1811 hasta 1813 hay un triunvirato como la gente sabe de historia y desde 1813 comienza la dictadura temporal hasta que se convierte en dictadura perpetua hasta 1841 y atiendan que la historia cuenta de que Gaspar Rodríguez de Francia recorre muchos pueblos del Paraguay y no encuentra parroquia alusivo al santo en cuyo justamente homenaje él tiene ese nombre San Gaspar por eso Carayao se constituye en un lugar significativo para que San Gaspar pueda tener su parroquia y hasta inclusive muchos hablan de que te reitero esto la primera imagen de San Gaspar se había traído desde Francia y bueno esto hay que ver si se conserva esto hay que ver si se mantiene todavía hasta ahora hay muchos santos que ya no se mueven del lugar Edilson por el hecho de que ya corren riesgos de que por el paso del tiempo puedan ser o puedan sufrir algún daño en esta imagen por eso ya se ha cambiado se han pedido a constructores en este caso a carpinteros y en un momento a escultores locales para hacer nueva imagen de los santos patronos por el riesgo de que durante la procesión o durante un movimiento de un lugar a otro puedan descomponerse puedan deteriorarse puedan caerse Edilson en la parte por decir el agente de ITPUI nacional no permite flashes a sus a las antigüedades sería por eso por el desgaste que pueda tener también el sol o algún efecto muchas veces todos nuestros santos están bajo cristales también totalmente Edilson y probablemente ya por el material mismo con el cual se han construido los santos en este caso las sagradas imágenes que representan a los santos que tenemos en nuestra parroquia entonces esto es muy importante por el nivel de conservación y te cuento que hay muchos santos que también se ha regalado desde la ciudad de Carallao hay santos cuya representación por ejemplo a falta de santos en algunas parroquias del cual depende en el distrito político de Carallao precisamente se ha llevado para que tengan su santo patrono en esos lugares me refiero al Cristo Redentor me refiero a San Vicente me refiero a el Cristo resucitado que también nosotros teníamos acá en la iglesia de la parroquia de Carallao como santos que hemos también adquirido seguramente por el concurso administrativo de varios sacerdotes así que la historia es muy linda de estos 204 años de la reconstrucción de nuestra parroquia y ojalá que la gente vaya conociendo yo tengo un pequeño una pequeña parte del libro del arquitecto Ramón Gutiérrez que hablan y sustentan esto que estamos compartiendo con ustedes que es la realidad esto no es nada inventado esto no es nada creado esto se escribió hay personas responsables que tienen libros hasta inclusive dedicado a este fragmento de la historia de la parroquia los tres reyes magos que estamos comentando y compartiendo con ustedes en esta tarde Edilson justamente acá estuvimos escuchando el campanario nuestra campana usted tiene alguna historia respecto a eso porque es una de las más antiguas también que se tiene así mismo es nuestra campana es una campana que se construyó ya mucho antes hasta inclusive de la reconstrucción nuevamente de nuestra iglesia hay un símbolo que habla de 1872 por el bronce que justamente todavía tiene si es que no se ha borrado de forma completa todavía tiene esta por lo menos 102 años después de la fundación de Carayao aparece en este campanario la inscripción de ese año de creación o de fabricación que sería el término correcto para esta campana esta campana tiene un sonido único seguramente también Edilson como muchas cosas ya al paso del tiempo le ha pasado la factura correspondiente en muchos aspectos ya hasta inclusive nosotros cuando hace algunos años atrás podíamos subir nos podíamos tocar el borde de la campana todavía vos cuando quitas tu dedo de ese lugar vos ves que prácticamente viene el bronce viene hasta inclusive pequeños en este caso pequeñas porciones de lo que es el bronce por el deterioro también del tiempo yo lo que había visto por la campana que está en la torre construida en 1972 una inscripción que decía 1872 si es que esto lo podemos graficar sería fantástico no sé si hasta hoy día existe todavía esa inscripción que quedó como rúbrica de lo que tenemos son objetos bastante antiguos y que hasta ahora da el aviso por ejemplo la víspera del 6 de enero o en año nuevo o en navidad o para las misas que siempre solemos escuchar el repique de las campanas y cuando le despedimos a nuestros seres queridos el redoble también de las campanas así es que hablar de la parroquia de Carallao hablar de su templo hablar de la torre hablar del patio ahora que tenemos también la presencia eterna del padre Seamus Corcoran en el memorial que se le construyó precisamente muy cerca de la torre son hechos muy significativos acá se fundaron Amigas del Templo acá funcionaba en un momento determinado grandes organizaciones para pensar en la construcción del Centro Juvenil Los Reyes también se albergaban a jóvenes como Boy Scouts como integrantes de la Legión de María como del Grupo de Coros como los jóvenes que en aquella época empezaban a construir y a traer ladrillo por ladrillo para la construcción de nuestro hermoso Centro Juvenil Los Tres Reyes Magos y muchas anécdotas muchos sentimientos muchas historias que se puede recordar desde este lugar reitero esto desde nuestros principios con alegría con fe con esperanza hasta nuestras tristezas despidiendo a nuestros seres queridos Edilson y la presencia externa en nuestro país es hasta el momento no hay otra iglesia que yo recuerde que fuera enterrado un sacerdote o así el tema que el mismo sacerdote quede en su templo ya esto se origina desde el Vaticano mismo en el Vaticano está justamente la tumba de los santos padres quiero hablarte con mucha sinceridad en este aspecto en nuestra zona muy poco conozco Edilson este ejemplo de que a pedido del propio padre seamos corcoran que se incorpora a nuestra parroquia que viene a nuestro pueblo ya un poquitito después del año 1973 74 él ha pedido y a su pedido y por su expreso deseo él manifiesta que carallao él quiere que sea su sitio y su lugar eterno viniendo de la lejana Irlanda así como fue nuestro fundador carlos morfi que también era irlandés el padre semus es irlandés y él a su pedido queda definitiva y eternamente con nosotros aquí en nuestra parroquia los tres reyes magos Edilson nosotros nosotros hemos tenido varios santos acá también dentro del templo hay alguno que habrá emigrado a otro país no sé hay rumores de que hay uno un santo grande un cristo está en un museo en el exterior es cierto o no lo que yo conozco y lo que te comenté hace instantes nada más son los santos que se llevaron a otras parroquias el cristo redentor el cristo resucitado san vicente y otros santos que también fueron ya entregados a otras capillas seguramente por decisión del administrador del momento también se dice que muchas personas en un momento determinado venían a observar a preguntar para llevar como referencia también a otros países la construcción de las sagradas imágenes que adornan justamente nuestro templo entonces eso es sin lugar a dudas y las personas que recorren las parroquias en el Paraguay podrán emitir su propia opinión fijando fijándonos en los que son los santos acá de la parroquia de la ciudad de Carayao comparando con otras parroquias se habla de estatura real se habla de una imagen viva bastante peculiar bastante particular entonces en ese aspecto por ejemplo creo que es un símbolo y es un ícono en la parroquia de los tres reyes que reitero sirve de inspiración también para muchas personas muchos arquitectos muchos conocedores de la historia de la conservación de las estatuas y las imágenes antiguas creo que esto va a servir como referencia fundamental también conocer llegar tocar si se puede en un momento determinado para que ellos también puedan copiar este tipo de imágenes Edilson la estructura misma edilicia entonces son los ladrillos grandes de Andedon totalmente se han sido cambiados varias reconstrucciones sufrió nuestra o tuvo nuestra parroquia Edilson acá por ejemplo tenemos la placa en la entrada a la iglesia a la mano izquierda tenemos la placa de que esta construcción comenzó o la reconstrucción comenzó en 1961 y terminó en 1964 y esto por ejemplo cuenta varios carayobenses de que ellos cada domingo cada sábado cada vez que tenían un poquitito de libre de la chacra traían la piedra traían ladrillo se empezaban a reconstruir de a poquito en lo que respecta a esta forma de que podemos observar en estos momentos la iglesia la iglesia se decía que antiguamente miraba para el otro lado miraba a totalmente a la inversa de lo que nosotros estamos en estos momentos o sea que esta iglesia mira ahora por la ubicación hacia el lado este y anteriormente hace muchos años atrás miraba hacia el lado oeste ahora nosotros recibimos acá en Carayabó posicionándonos recibimos la salida del sol anteriormente nuestra iglesia miraba hacia la puesta del sol es una ubicación geográfica simplemente para hacer una pequeña referencia nada más del sitio actual o sea que nosotros tuvimos varias reconstrucciones en lo que respecta a la parroquia los tres reyes magos en distintos años desde su propia reconstrucción en el año 1819 y esto que tenemos ahora mismo está este edificio terminó de reconstruirse en el año 1964 no es la imagen original actual porque hace algunos años atrás se le agregó en un momento dado el corredor Yere que tiene ahora ya por otros administradores y va sufriendo retoques va sufriendo modificaciones en un momento determinado también algunas veces por el tema de la protección seguramente de los materiales por la cantidad de gente que en nuestras fiestas patronales por ejemplo no llegamos a albergarle a toda la gente dentro del templo por eso tenemos que hacer las celebraciones religiosas fuera del templo y por todo este tipo de situaciones ya pensando seguramente en la comodidad de la gente fueron incorporándose ventiladores más luces que fueron donándose para que nuestra iglesia cada día más sea hermosa nuestro templo cada día más brille por los hijos agradecidos que tiene la ciudad de Carallao que cada tanto viene a dar su gracia a rendirle el homenaje a los tres reyes magos y bueno estar un poco compartiendo así como nosotros lo estamos haciendo en esta oportunidad con nuestra gente Edilson ¿Usted no maneja datos si acá se hizo alguna vez la Correa de Toro la Sotija acá alrededor de la iglesia antes pues era así alrededor de la iglesia sí es el lugar donde nosotros estamos es más se volvió este sitio particular en donde está el Coliseo San Felipe y Santiago era la antigua cancha del Club 6 de Enero 6 de Enero fundado en el año 1912 entonces el grupo de jinetes el grupo de feligreses que se reunían en este lugar la placita estaba a media cuadra de la iglesia la plazoleta el lugar donde le teníamos a la calecita a las romerías justamente las parrilladas los copetines que se instalaban de forma temporal en este lugar y alrededor de la iglesia está nuestro centro juvenil lugar donde más de 5 mil personas algunas veces llega a las fiestas patronales para asistir a las fiestas sociales pero dentro del predio se hacían anteriormente campamentos de grupos escausos que venían recordemos que el padre Semus es el capellán de la agrupación número 14 de los tres reyes magos entonces acá se albergaba a una buena cantidad de jóvenes venían el grupo de coros como te dije hace rato también Legión de María las amigas del templo los primeros jóvenes que se reunían después de la misa la junta que se hacía también para tratar de la organización del pueblo todos estos datos y acordate algo muy importante hoy estamos el 8 de febrero dentro de tres días 1982 en este lugar acá cerca de la torre un poquitito Juan Blas Álvarez decía y a partir de este momento la ciudad de Carayao tiene luz un hecho significativo que a mí me emociona cada vez que me acuerdo de esto y que acá se inauguró el servicio de energía eléctrica hace 40 años Edilson dentro de tres días vamos a cumplir 40 años de que le habíamos dado la bienvenida al servicio de energía eléctrica y esto también representa cada vez que nos acordamos del templo de la parroquia del patio tenemos muchos recuerdos muchos sentimientos muchos hechos que marcaron la historia de este Carayao cada día más progresista también en atrás en los costados de la iglesia hay los que son el vía crucis ya por la organización anteriormente las imágenes para la vía crucis se hacía dentro de la iglesia porque había cinco personas diez personas pero con el transcurso del tiempo y por el grupo organizado entonces empezó a aumentar la cantidad de feligreses que venían para asistir a la vía crucis por eso se hizo ya la significación la construcción de las murallas también hizo albañines de la ciudad de Carayao hicieron entonces cada parte de la construcción llevaba al nombre de los tres reyes también y esto fue creciendo de poquito anteriormente otro era el cercado otro tipo de construcciones había acá hasta inclusive dentro ahora la gente que después de mucho tiempo visita la parroquia de Carayao ya van a ver sin números de construcciones nuevas que se han hecho producto de esa platita que los administradores juntan de la fiesta patronal de la recaudación dominical de la lluvia de premios que es muy característica también en nuestras fiestas patronales y bueno vamos progresando para tratar de albergar alguna vez a gente que viene de otros lugares y que no tiene el sitio donde quedarse a dormir si hay jornadas si hay grandes organizaciones también para que la gente pueda quedarse nada más por acá entonces es el progreso anteriormente teníamos la parroquia y la casa parroquial más la torre ahora esto lo que era antiguamente la casa parroquial se convierte en un quincho lugar donde solemos realizar los festejos por el cumpleaños de algún sacerdote por la recordación de una ordenación sacerdotal tenemos el lugar donde vive el sacerdote tenemos el depósito tenemos otro sitio en donde se le puede albergar a los visitantes sitios de conferencia o sea que en estos 204 años creo que puedo hablar con mucha propiedad mucho progreso arquitectónico hubo aquí y seguramente van a seguir habiendo porque la gente carayauense solidaria la gente de carayau colabora y tenemos muchos hijos agradecidos que van a ver este material y que se van a recordar de tantas cosas que deja como recuerdo este lugar tradicional del carayauense Edilson usted maneja cuántos curas y los sacerdotes ya pasaban por esta iglesia el número va a ser difícil porque nosotros por ejemplo cuando recordamos hace algunos años atrás los 50 años de la presencia franciscana en el Paraguay ya habíamos encontrado más de 20 sacerdotes luego solamente en la época de la recordación me recuerdo de algunos el país columba el país tadeo el país alberto bolski el país serafín conley el país samus corcoran el padre sergio el padre miguel el padre darío el padre alejandro el padre virgilio en un momento determinado el padre juan carlos el padre reinaldo el padre sergio son 13 que te estoy nombrando así rápidamente y de memoria y son más lo que estuvieron anteriormente o sea que no me aventuraría a pasarte un número Edilson pero una buena cantidad ya de sacerdotes van a animar todavía y totalmente y me quedo corto porque no le nombré al país y Virgilio también que estuvo o que está con nosotros en estos momentos y otro sacerdotes que vinieron antes del padre columba del padre alberto del padre tadeo muchos otros sacerdotes del país cipriano son 15 16 ya lo que estamos hablando así haciendo rápidamente una recordación de los sacerdotes que vinieron o sea que ya una buena cantidad de sacerdotes albergó esta parroquia de carallao anteriormente nuestros sacerdotes desde acá se movilizaban también en caballo a pie caballo moto ahora nada más en estos tiempos ya tienen vehículos más hasta inclusive cómodos más grandes como autos camionetas entonces el país eternamente se movilizó en moto o algunas veces cuando su moto estaba en el taller él se iba a pie como boy scout entonces él se iba en los distintos lugares y atendé que anteriormente los sacerdotes de carallao tenían como área de responsabilidad la parroquia de cecilio báez si señor de santa rosa de simón bolívar de cleto romero en un momento dado también ahora gracias a dios hay otras organizaciones y empieza también a tener más reducida la responsabilidad de visitar las parroquias con visitar todas las parroquias de carallao uno más luego alguna vez en una semana es corta y bueno ya mayor organización mayor presencia de sacerdotes que posibilitan que ellos se puedan distribuir de la mejor manera posible Edilson hay muchas fechas importantes porque hay San Blas por ejemplo hay varios lugares acá en Carallao María Auxiliadora San Roque y con el fin de cumplir con todas las organizaciones también ya se están reorganizando todo totalmente y eso ya depende ellos son muy organizados en ese aspecto solamente que algunas veces numéricamente no llegan por el hecho de que tiene que cumplir propio padre Virgilio Cáceres algunas veces las 7 comienza la celebración acá las 8 tiene que terminar para que las 9 en otro lugar pueda estar y así sucesivamente pero es la vocación de servicio que ellos abrazaron el servicio de dios a través del mensaje pastoril y bueno en ese tipo de situaciones están excelente no sé que más agregado que una historia tan rica que ha mencionado acá por la parroquia porque nosotros no de repente tenemos los colores rojo y verde no maneja eso el tema de los colores no el tema eso es una seguramente cuestión de generalmente la municipalidad lo que es en bandera hasta inclusive hay muchos colores tradicionales que representan las gobernaciones o las ciudades mismas en cada cupé por ejemplo alguna vez se puede pasar y miras tantos colores entonces yo esa parte de la dedicación de los colores si te diría rojo y amarillo es la vestimenta que siempre tiene por ejemplo los tres reyes magos la propia camiseta del cruce de enero que es rojo y amarillo en un momento determinado o rojo por el tema de la tierra el verde por el bosque no sé Edison buscándole alguna interpretación pero sinceramente y así con precisión por la denominación de los colores sería bueno consultar del por qué a algún historiador a alguna persona porque cada ciudad tiene un color diferente y es la camiseta que tradicionalmente usamos en el campeonato nacional de interligas totalmente diferente a nuestros clubes también que tenemos más de 14 acá en la zona de Carallado Edilson excelente bueno y le agradecemos su tiempo don Hugo Cáceres y nosotros vamos a estar siempre a las oreñas para cualquier otro evento histórico que se adecina ahora ya nos mencionó nos adelantó que dentro de tres días vamos a celebrar que hace 40 años tenemos energía eléctrica Hugo imagínate Edilson historias fantásticas y fue en el mes de febrero de 1982 y si muy mal no recuerdo fue el 11 de febrero nosotros vivimos ese momento tan especial cuando reitero Carallado recibía el servicio de energía eléctrica y alguna vez tenemos que reunirnos un poco con las autoridades los pobladores de aquella época que vivieron con tanta emoción algo que parecía imposible la misma cosa el paso de la ruta asfaltada que también en esos mismos tiempos se había materializado en Carallado ahora tenemos luz tenemos agua tenemos asfalto tenemos mucho progreso nos falta fuente de trabajo para que mis hijos los hijos de ustedes no abandonen más nuestro pueblo por la necesidad imperiosa de trabajar de traer el pan nuestro de cada día tenemos que rezar tenemos que rogar tenemos que pedir que haya inversiones en nuestro querido Carallado para que podamos tener fuente de trabajo en nuestro querido pueblo y poder permanecer en nuestro pueblo yo tuve que salir 30 años de mi pueblo porque tenía que trabajar y bueno gracias a Dios estoy otra vez acá en Carallado Dios Dios me ilumina cada día para tratar de llegar a la gente con lo que yo sé hacer compartir con ustedes mensajes compartir con ustedes algunas anécdotas y bueno Dios es grande es misericordioso los tres reyes magos siempre nos mira nos da esa fuerza también de seguir cada día más gracias Edilson por tu paciencia de siempre a tu hijo que también se está volviendo un gran profesional y el saludo afectuoso a todos los carallaoenses que están observando el material esperando no haberle aburrido vamos a tratar de compartir anécdotas hechos históricos también con Carallao y con los medios de comunicación que tenemos en nuestra querida ciudad de Carallao agradecimiento don Hugo y vamos a estar al pendiente de cualquier otro evento histórico acá en la ciudad inclusive podemos trasladárnoslo si es que hay en algún sitio histórico que de repente no sabemos totalmente saludo para ustedes Carallao fuerza siempre bendiciones hasta una próxima hasta una próxima ¿cuánto tiempo que se ha hecho? ¿verdad? 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 ¿verdad?